En España hemos cambiado el turismo que teníamos en los años 80 de gente del norte de Europa como suecos, holandeses, alemanes, ingleses, que venían en familia a hacer un turismo de calidad, que se dejaban dinero, que generan puestos de trabajo, por el turismo que tenemos ahora, que es más bien turismo de borrachera desde hace un tiempo, y ahora mismo, en vez de encontrar guiris, como le llamamos aquí, dispuestos a gastar un dineral en comidas y en hoteles, en restauración, etc., encontramos autotipos de gente de fuera que lo único que viene es a robar, a delinquir y hacer que sea imposible ir a la costa o a cualquier zona turística. Para más INRI tenemos a los ayuntamientos poniendo zona de pago abusiva de una manera brutal cualquier zona cercana a la costa. El otro día estuve en zona de costa y es espectacular como todo, todo, todo lo que está tocando a la playa, pero un kilómetro hacia dentro de la costa, todo es de pago. Es decir, nadie puede ir a la playa de una población que esté a 30 kilómetros de la costa. Si tú vives a 30 kilómetros de la costa y quieres ir a una población a pasar el día de playa, ten en cuenta que, aparte de la gasolina, aparte de lo que te quisieras gastar en un bar, por tomarte lo que sea, tienes que echar unos 20 o 30 euros, que es lo que cuesta pagar el día en la zona azul, zona naranja, zona verde o zona multicolor, que es lo que están imponiendo ahora. ¿Quién va a ir ahora a tomarse un café o comer un helado o comer un menú en un bar de la costa? No va a ir nadie. Están matando la economía. Todo, todo, todo lo hacen solamente, con el único objetivo de empobrecernos, porque si no es que no se entiende lo que están haciendo. Es absolutamente absurdo. Es absurdo. Es increíble. Yo no voy a ir a pasar días a la playa como hacía antes. Yo vivo cerca de la playa, pero no vivo en un pueblo de playa. Para gastarme ese dinero en aparcar, y encima han quitado muchos sitios de aparcamiento, pero pagar 15 días, que vale un día entero en cualquier población, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, que ponen las zonas estas de pago, luego si encuentras sitio, porque esa es otra, pero 20 euros casi échale solamente de aparcamiento, yo ya no voy. Cojo ese dinero y me quedo aquí, en una piscina municipal, me voy al río, me voy a donde sea. Es que es lo que hay. Están matando la economía, como yo ahora, mucha gente. Y encima, vas allí, y tienes que estar con cuidado, que no te roben en la toalla. Y esto no me ha pasado a mí solo, le ha pasado a mucha gente, y yo he visto como le ha pasado también a otra gente. Según quien te roba, el consejo que te da la policía es, bueno, ten cuidado cuando esta gente no te meta, o cuando vea esta intenta esquivar. Perdona, perdona, así nos vamos bien, o sea que yo no sé qué nos ha pasado, pero hemos cambiado un turismo de calidad, que era familiar. En los 80 venía gente del norte de Europa, en gran masa, también venían de otros lugares, pero la gran masa era ver suecos, alemanes, holandeses, ingleses, venir en familia, no venir a saltar de balcones como hacen ahora, venir en familia, consumir hoteles, consumir restaurantes, y pasar aquí unos días agradables. Y generaban empleo. Ahora tenemos, pues otra cosa totalmente diferente, gracias a las políticas que se hacen desde aquí, pero que la Unión Europea nos la avala, porque les viene estupendamente, porque aquí esto ya es un cachondeo. No sé cómo esto lo podremos solucionar, pero retrotrayendo muchas de las leyes y muchas de las cosas que están haciendo, podríamos volver al menos a estar como estábamos los 80 o los 90, pero para eso hay que quitarnos la venda ideológica de los ojos, y empezar a pensar en positivo hacia nosotros, y dejarnos de ideología. Cosa muy complicada, cosa muy complicada, porque se han encargado muy mucho, todos los gobiernos, todos los partidos políticos, en hacer que la gente tenga esa división, para que nunca haya una unión del pueblo. Pero en fin, esto es lo que he visto, esto es como lo veo yo, y es una pena que estén fastidiando, por no decir otra palabra para que no me tiren el vídeo, como están fastidiando todas las zonas aquellas que nos quedaban de libertad, que nos la están imponiendo de pago, para que no sea accesible al trabajador. Tanto que se llenan la boca, sobre todo el gobierno, el partido del gobierno de ahora que dice que es socialista, obrero y español, está jodiendo a los españoles, obreros, socialmente. Es lo único que hace socialista. Así que, o lo que no han dicho que tendría que ser el socialismo, ojo, porque ellos no dicen que el socialismo es aquel que mira por el trabajador, pero cada vez que gobiernan ellos, el trabajador es más pobre. O sea que, ¿es imposible que no se hayan mentido a la cara los socialistas? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, pues vamos a ver si lo hacemos de alguna forma y nos unimos. Y ya está, sin tanta tontería, que tenemos unos complejos los españoles que no lo entiendo yo. No lo entiendo yo. Pero en fin, con esta reflexión de domingo me quedo. Hasta la próxima.